Por eso te decía que si estabas dispuesta a usar las manos y la boca y todo el rollo, porque quedas en manos de Rigo, va a tender a cariño. ¡Ay, Rigo! Ok, muy bien, Magal. La güera, la güera, tranquilo. Ok, güera, ahorita vamos a preparar una bebida súper rica que te va a encantar. Muy bien. De nombre la vamos a poner la Carmen, ¿ok? La Carmen. La Carmen. Muy bien. ¿Qué lleva esta bebida? Lleva una onza de tequila y aquí vas a usar lo que es el Jigger. Ok, vamos a ver. ¿El qué? El Jigger. Jigger. ¿Es el Jigger? Es el instrumento que se usa para medir las onzas. Ok. Ok, le agregamos una onza y vas a rellenar. Es una bebida muy sencilla, muy simple de preparar. Le vas a poner ahora jugo naranja, la mitad de jugo naranja. Aquí. Ah, ok, perdón. Ahí, tú dale, tú dale. Dale, dale, dale más, dale más, dale más, dale más. ¡Ay, qué rico! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, hijo de su piña! ¡A ver, Omar, traes todo! Así como los tutoriales, ¿verdad? De Yuya. Ahora sí, vamos a agitar un poco. Vamos a agitar un poquito el jugo de piña. Agítalo, agítalo. Ah, agítalo, mi amor. Sí, sí, sí. Ander, ya, 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 se pinche chorrea todo el pedo. ¿Qué pasó, Rigo? Se chorrea todo el pedo después. ¿Cómo te agregó un poquito? Ahora sí, ahora sí, con cariño, le vas a poner, lo rellenas. ¡Cariño! ¡Chico! ¿Hasta dónde le pongo? ¿Qué hice? ¡Rellénamelo todo! ¡Ay, me parece que es bien! Dale más, dale más, dale más, ay, mero. ¡Ay, mero! Ahora sí. Ahora con la cuchara de bar, vas a, vas a mezclar. Soporta. Sí, vas ahí a remover. Mira, mira, ¿cómo vamos ahí a agitar? En lugar de hacerle así, aquí no estamos haciendo ni madre. Ok. Vas a mover de abajo hacia arriba. Va. Para que se mezclen lo que es. Pero, pero, ok. Ahora ponlo en lo humano. Sí. Ahora aquí tú atrás, digo. Así. Así. Eso. Ándale de abajo hacia arriba, mi amor. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí adelante. Vamos a ver. Aquí es carchamú. Pero otra vez, porque no se mezcló bien, digo. No, no mezcló bien. Bueno. Ay. Y esa mano, ¿qué río? Oye, tiene chingo de pelos esta cabrona. Envidioso. Ok, muy bien. Ahora, aquí es carchamú ya con, 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 no, con chapulín. Chapulín. Con sal de chapulín. Ok. Ahora le vas a dar tú en la boquita para que la pruebe. A ver, veamos. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos a ver qué tal quedó. No, sabe muy así. O sea, estas olillas han salido muy tenues. O sea, la siento muy así. No, está bien. Está rico porque no sabe mucho. Sí, ándale. O sea, ¿esta la cetiza es maciza o? No, ligera. No, ligera. Ligera. Como yo. Ligera. Para pedir otra bebida más que como la mujer, es como ella. Claro. Para esta chica hermosa que pida otra bebida. No, no de repente que diga, ay, no mames, güey, está bien pinche pesada. Está bien pesada, bien fuerte. No, está bien buena. No, no, tú. Ay, bebé. Ay, bebé. Ay, bebé. Eso ya sabemos. Eso ya sabemos. Oye. Y.